De regreso en Fútbol Picante de la Tarde, en nuestros estudios, Mauricio Imae, Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada, de quien les habla Álvaro Morales. ¿Quién lució peor entre Cruz Azul y Pumas en la última fecha? Sé que me dirán que Pumas terminó empatando, pero lo reconozco en su momento, Chivas le estaba dando un bailecito a los Pumas. A ver, ¿quién lució para ti peor y por qué perdió Cruz Azul Mauricio contra Monterrey? Para mí luce peor Cruz Azul. Y yo creo que comienza a ser, por la altura del torneo en la que estamos, comienza a ser preocupante para Robert Dante Siboldi lo que está presentando su equipo. Y mucho tiene que ver, a mi entender, que prefiere a Milton Caraglio que a Santiago Jiménez. ¿Qué pasó con Cruz Azul, Monterrey y Pietras? Que para mí es en gran parte eso, no entiendo a Robert Dante Siboldi por qué cambió su ataque, si con Chaquito Jiménez y con Cabecita Rodríguez estaba muy bien el equipo. Y ahora también Monterrey ha ido encrechendo, ha ido mejorando, cierra bien el torneo, jugó un muy buen partido de fútbol. No anotaron más porque ahí está Corona que nos sigue sorprendiendo a la edad que tiene, ¿no? A los 40 años, pero yo no me preocuparía tanto de Cruz Azul si Siboldi entiende cuál es su once ideal que ya lo mostró en el arranque del torneo. ¿Quién lució peor para ti, Cruz Azul o Pumas? No hay vuelta de hoja, Cruz Azul. Cruz Azul porque al final de cuentas da la impresión que hasta se muere de nada. Fue un equipo frío, fue un equipo gris contra el equipo. Pero Chivas le estaba dando baile a Pumas en algún momento. Pero tuvo capacidad de respuesta también. A empatar, no ganó. No, no importa. Pero, a ver, ¿qué es peor, perder o empatar? Peor perder. Ah, bueno, entonces, me está dando la razón. No, 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 no. Pero merecía el empate, Pumas. Sí, hizo. Sí lo merecía. ¿Sabes qué? Es que eso es relativo y te voy a decir por qué. Porque Chivas tuvo el 3-1 dos veces. Dos veces tuvo el 3-1. Sobre todo la de Alexis Vega. Pero no dejó de intentarlo Pumas. Y llegó un momento, hubo dos secuencias de jugadas. Entiendo eso, pero cuando no lo consigues y tú también tienes posibilidades en el poste. Y tienes posibilidades de gol. Pudiste haber empatado dado la vuelta. ¿Sabes, claro? Finalmente, el partido es de 90 minutos. No es de 75, digamos, donde la falló Alexis Vega, por así decirlo. A ver, pero yo no vi, por ejemplo, cierto, perdió Cruz Azul y es peor perder. Eso es cierto, totalmente. Pero hubo dos momentos. Pero en el rendimiento también me refiero. Yo sé que no es maravilloso. A ver, para Chivas, Chivas tuvo dos secuencias de más de 10 toques contra Pumas. Que me dirán, eso no es nada. Pues no es nada para equipos como León, no es nada para equipos como América, o no es nada para el Barcelona o el Real Madrid. Pero para Chivas sí era mucho tener dos secuencias. No. Hubo dos secuencias de más de 10 toques contra Pumas. Pero sí ha tenido muchas. O sea, no es tampoco ninguna maravilla. Ahora sí. No, 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 no. Chivas tuvo hasta 15 toques contra Pumas. Pumas no le podía ni quitar la pelota. Está bien, está bien. Yo sí resalto el empate de los Pumas de Universidad porque tiene esa capacidad de respuesta. Y en el caso tuyo, directo, te ha ido agotando los argumentos. ¿Cuáles? Jornada tras jornada tras jornada, buscas y le rascas y cada vez te cuesta más trabajo encontrar la manera de criticar a Pumas. Perdón. Pero sumó. A ver, pero. Y sabes cuándo. Claro que sumó. Y no tuvo suerte. Una derrota en el torneo. ¿Contra quién? León. Ok, perfecto. ¿No tuvo suerte Pumas en este partido? ¿No tuvo suerte? Hasta cierto toque de suerte necesitan los equipos para ser campeones. Cuando tu rival falla dos veces el 3 por 1, no una, dos veces falla el 3 por 1, eso es suerte. Y si hablamos ya después del Guadalajara vas a encontrar la manera de criticar al Guadalajara aunque haya tenido ese par de oportunidades. Te voy a decir una cosa, Asumbo iba a reconocer el triunfo de Guadalajara porque estaban jugando bien o no estaban jugando tan mal. De hecho yo había, le había metido al triunfo de Pumas. Hace un momento decías. Pero Pumas tuvo la suerte de que no la anotaron dos veces el 3-1. Hace un momento decías que Pumas y Cruz Azul van de caída. ¿No? Bueno. Te voy a poner nada más. Si no, ahí te voy. De los últimos cinco partidos, ¿cuántos puntos tiene América? Ocho. Es el segundo lugar. De los últimos cinco partidos, ¿cuántos puntos tiene Pumas? Siete. Entonces realmente la caída es tan abismal como tú la estás comentando. No es tan abismal. La caída es de Cruz Azul. En cambio la de Cruz Azul. La de Cruz Azul tiene cuatro puntos. Esa es la pregunta, ¿quién está cayendo, Mauricio? Cruz Azul. Cruz Azul. Es evidente lo de Cruz Azul. Entonces díganme, Mauricio y Dionisio, si no al señor Morales se le están acabando los argumentos para tirarle a Pumas. Mira, me volví a dar otros argumentos que además te favorecerían. Pero como tú nada más me quieres llevar la contra, ni nada más. Yo no te quiero llevar la contra ni nada. Ahí te va. Dime una cosa. Jorge Pietrasanta, no fue suerte para Pumas. ¿Que Chivas no metiera el 3-1 que tuvo en dos ocasiones? Fue incapacidad. Fue incapacidad el caso de la de Cruz Azul. ¿Eso es suerte para Pumas o no? Bueno, yo te lo acabo de decir. Hasta cierto toque de suerte necesitan los equipos que son campeones. En algún momento. Yo te digo, independientemente de que hubo esas dos jugadas que ya mencionaron, donde Guadalajara pudo incrementar la ventaja un 3-1 o 4-1, cuando Chivas no la logra y viene el disparo de Facundo Waller que pega en el poste y viene un remate de cabeza, creo que de Dineno, y que la termina atajando Gudiño, también no podemos considerar que fue suerte para Chivas de que no le pudieron haber empatado y dar vuelta al partido. También. Bueno, entonces, es que los imponderables son tres por una pietra. Álvaro, 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 entiendo tu postura. ¿No debió ganar Chivas? Vas a seguir diciendo que esto es por suerte. Y no. Y el día que lo eliminen, dirás que ese día no corrió con suerte. Te conozco y esa es tu postura. Ese día diré que no era un equipo sólido para el título. Y mira, se los dije. Claro. Era una mentira. Después de copia, se los dije. A ver, Jorge Pintasanta, dime una cosa, porque tengo que ir con León Lecanda. ¿Pumas va a ser campeón, sí o no? No. Ahí está. Gracias. Pero eso que tiene que ver. Pero eso que tiene que ver. No es un equipo sólido, bien trabajado para ser campeón. Es un equipo... A ver, se he dado los argumentos. Pero permíteme. Álvaro, permíteme. Para decirle que tiene suerte. ¿Quién es el equipo sólido, bien trabajado para ser campeón? León. Y si no lo es, ¿qué vas a decir? Es un fracaso para ellos. Pero vas a decir que no es un equipo bien trabajado entonces. No, tendrías que ocupar una cosa del mismo parámetro y la misma barra. ¿Por qué voy a juzgarlos igual? Porque la expectativa es mucho mayor de ustedes sobre Pumas. Otra pregunta directa. Haga la pregunta directa. Como a ustedes le gustan. ¿El América va a ser campeón? Va a ser el campeón. Ah, sí. Entonces, ¿por qué dijiste ahorita que no? Me preguntó que quién estaba bien trabajado. León está mejor trabajado. ¿No entiende usted las preguntas o qué? León Lecanda. Veintinueve puntos de suerte, ¿no? Sí. Y te repasé todas las cosas. Veintinueve puntos de suerte. No, por favor, ¿cómo crees? No le ganó a Monterrey, no le ganó a Tigres, no le ganó a América, pero no le ganó. Te pregunto, ¿Tigres le ganó? ¿Tigres le ganó? ¿Monterrey le ganó? ¿No le ganó? ¿Te pregunto? No le ganó Pumas. No, pero yo te pregunto, ¿Tigres y Monterrey le ganaron? Tampoco le ganaron, pero Pumas no pudo. Hay que valorar a lo que juega, hay que valorar a lo que juega Pumas, hay que valorar a lo que juega Pumas y reconocer el gran trabajo de Andrés Lilini. Es un suertudo Lilini, se le ve en muchos de los patrones y paradigmas de que no es un equipo bien trabajado. Voy con León Lecanda, León, ¿qué va a trabajar Pumas esta semana? Saludos. ¿Cómo estás? Un abrazo, Álvaro. Saludos a todos en Fútbol Picante. El equipo felino primero tendrá que contar con Alan Mosso, que ha sido una de las piezas clave en la segunda mitad del torneo. Se lo llevó a Antuna con una facilidad. Lo ha pedido ya, por supuesto, sí, 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 bueno, ha sido Mosso una pieza clave. No editorialices, León, repórtame nada más. No, no, esa es la realidad. Ya metió una solicitud la directiva de Pumas para que le quiten la tarjeta roja al equipo felino, sobre todo a Alan Mosso, que la sufrió contra Chivas, y evidentemente a la espera de la resolución de la Comisión Disciplinaria sobre este recurso de inconformidad que metió Pumas. Y ojo con el medio campo, ahí es donde más ha movido sus piezas el técnico Andrés Lilini, y yo creo, Álvaro, que por ahí podemos ver el regreso quizá de Juan Iturbe para tener más amplitud y profundidad, y más llegada por los costados y surtir de balones tanto a Carlos González como a Dineno. Perfecto, más adelante vuelvo con León Lecanda para hablar de Cruz Azul. Tengo que ir a una pausa porque Moyorens ya nos está esperando. Ay, lo que dijo, se tiende Lionel Messi. Pausa, mandas cuando vas perdiendo. Pausa y venimos con más. Uy, los Pumas, no le ganaron ni a Monterrey, ni a Tigres, ni a León, ni a América. No le ganan a los buenos. Los Diablos reciben al Supermigo.